Poeta Beru mi quería pro cantar el llave da galana Cando mi no reí en brazo de mamá mi cantaba quimboque en galanía Bimam, Bimam, Bimam Ma su sega batacca no pranghía mi corso la bacchina fetta e bram Cando mi no reí en brazo de mamá mi no reí en galanía Bimam, Bimam, Bimam Bimam, 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 Bimam Bimam, 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 Bimam Bimam, Bimam, Bimam Bimam, 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 Bimam Bimam, Bimam Bimam, 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 Bimam Bimam, 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 Bimam Bimam, 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 Bimam Bimam, Bimam, Bimam Bimam, Bimam, Bimam Bimam, 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 Bimam Bimam, 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 Bimam Bimam, 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 Bimam ¡Gracias! ¡Gracias!